La cineasta Lucía Carreras consideró un honor que su documental, Tamara y la Catarina, forme parte de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. Tamara y la Catarina es un relato en el que Doña Meche, setentona solitaria, y Tamara, cuarentona con retraso mental, son las artífices en el eje de la historia, dos mujeres que habitan en la Ciudad de México y viven sumergidas en su soledad. Es la primera vez que Lucía Carreras estará en el Festival Internacional de Cine de Toronto, una de las plataformas de mayor prestigio para los cineastas. Después de la exhibición en Toronto, se espera que la cinta, coproducción con España, tenga mayor difusión y pueda llegar a otros festivales para ser descubierta por la audiencia. Con información de José Vera Zambrano, Notimex.